Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de manualidades para todos. Hoy vamos a hacer una cestita con dulces decorada para regalar. Materiales que vamos a necesitar. Un vaso o tarro, nylon autoadhesivo, hilos y sal o lana, un plato descartable, cola plástica diluida, agua y tijeras. Elementos para decorar Témpera de color Pinceles Adornos de Fomi Cola plástica con diamantina Cinta de regalo Papel celofán Dulces Y pegamento de silicona caliente Vamos a comenzar Tomamos el nylon autoadhesivo Y vamos a envolver con él el vaso Vamos a envolverlo entero de afuera hacia adentro, de esta manera Una vez hecho esto, vamos a tomar el hilo sisal o lana Y vamos a recortar unos trozos de más o menos 60 centímetros Los vamos a mojar para que nos sea más fácil trabajar, para que se ablande Colocamos varios trozos dentro del agua De esta manera Tomamos la cola plástica diluida Y la vamos a colocar en un plato Aquí podemos ver que más o menos tiene una consistencia de leche o de crema Sacamos el hilo del agua escurriéndolo Y lo vamos a sumergir en la cola plástica diluida Y vamos a comenzar a envolver con el hilo el vaso De esta manera Vamos a tratar de cuidar De envolverlo de una manera pareja Que los hilos se toquen entre sí Escurrimos nuevamente un hilo Lo impregnamos de cola plástica diluida Y seguimos enroscando el hilo en el vaso Se puede envolver por supuesto el vaso de una manera libre En este caso yo lo que voy a hacer Es ir bajando cada tantas vueltas El hilo hacia abajo Dejando un centímetro, un centímetro y medio de diferencia Más o menos el mismo diseño vamos a hacer Hasta que lleguemos a la base del vaso Vamos a ir verificando cada tanto Que los hilos no se despeguen Y ahora tenemos que unir las franjas que quedaron entre sí Con algún tipo de diseño Por ejemplo en este caso Llevando la cuerda o el hilo Hacia abajo Y así cruzando todas las franjas Como se ve en el video Nos va a quedar más o menos así Como se puede ver El final, la base La envolvimos todo como una especie de espiral Hacia el centro Y lo dejamos secar más o menos un día Una vez seco Para sacarlo de una manera fácil Vamos a ir estirando el nylon Esto va a lograr que se separe El nylon del vaso Y así mismo del hilo En el caso de que sea un poco difícil Se puede pasar con un cuchillito Entre el nylon y el vaso En este caso Sale bastante fácil Y listo Así nos va quedando nuestra canastita Así queda muy linda Ya como diseño y como color Pero nosotros la vamos a pintar y decorar Para eso vamos a tomar Tempra En este caso de color rosa Y vamos a pintar todo el cestito Tanto fuera Como dentro En el caso de que ustedes usen lana de color No va a hacer falta pintar Tratamos de cubrir bien Y lo dejamos secar Más o menos una media hora Cuarenta minutos Nos quedaría más o menos así Ahora comenzamos a decorar En este caso Elegí ponerle flores De colores blanco y rosa Y voy decorando Alrededor Del borde del vaso De la canastita En el centro Voy a pegar unos botoncitos Que vienen de colores Muy vivos En este caso violeta También se lo puede decorar Con cola plástica Con diamantina O brillantina Podemos seguir decorando Con otros colores En este caso Un verde brillante O con violeta O con blanco brillante Una vez que decidimos Que hemos terminado de decorar Lo vamos a dejar secar Y una vez seco Vamos a tomar Una bolsita de celofán O simplemente celofán Lo vamos a poner dentro Y vamos a empezar A rellenarlo Con dulces Una vez hecho esto Tomamos la cinta Y lo vamos a anudar Por arriba Hacemos un nudo Hacemos un moño Y lo enrulamos Y de esta manera Nos va a quedar Una hermosa canastita Con dulces Para regalar Luego de utilizarlo La canastita Nos puede servir Por supuesto Como portalápices Por ejemplo Espero que les haya gustado Esta manualidad Y nos vemos En el próximo tutorial ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina